Y ella esperó durante mucho tiempo, pero su padre no volvía Entonces salió a buscarle y buscó, y buscó, y buscó Entonces la princesa llegó al palacio y todos quedaron asombrados Y el príncipe, seducido por tanta belleza, la saca a ver ¡Goku, Goku, ¿dónde estás? Y llega Goku y llega y dice ¡Ondamita! Se convierte en Super Saiyan y todas las rocas Y los malos Y se le hago a todos Así, como te lo cuento